Para nosotros realmente es una bendición poder estar aquí, así que quiero que todos ustedes que nos están escuchando a través de las redes o que nos están aquí presenciando Demos gracias a Dios por la oportunidad de tener otro día más y de estar este año junto a nuestras familias Realmente una gran bendición y tenemos que ser agradecidos Así que el día de ahora vamos a iluminar esto, este árbol que es el más grande de El Salvador Pero también vamos a iluminar el cielo salvadoreño, así que quiero que todos estén atentos ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vuelve a bailar! ¡Suscríbete al canal!